Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericón. Vamos a hacer esta tirada de esta semana para el signo de Tauro, vamos a ver Tauro que tienen que decirte las cartas, las cartas del mundo que tienen que decirte para esta semana, tanto en el amor, la salud, en el dinero, en la pareja, en fin, todo lo que compete en tu vida. Gracias por estar ahí como siempre, os mando un besito muy grande y deciros que estáis más que invitados a suscribiros al canal de Rosa de Jericón. Vamos a empezar, Tauro, vamos a ver qué energías que muestran cartas para vosotros, que vayan cogiendo tu energía, de tierra. Bueno, nos habla de tu empresa, nos habla de tu trabajo, Tauro, nos está hablando de tu trabajo y nos habla de que en tu trabajo posiblemente no están las cosas como tú quisieras. Aunque llevas tiempo trabajando en la empresa, se está montando como otra empresa, por decirlo así. Hay personas que ya no tienen la misma confianza contigo o no quieren hablar según qué cosas contigo porque como que tú te adelantas o proyectas cosas como más en plan general y lo que quieren es hacerlo en Petit Comité, eso también nos diría. Pero sí, hay secretos, no te dicen la verdad cuando preguntas algo, te cuentan algo pero que no es verdad, también me dicen. Suta de bastos, Tauro, y el ocho de copas. Bueno, hay algo que hay que dejar, hay una separación. ¿Por qué? Porque aquí ha habido ya muchas quejas, aquí ha habido muchos disgustos entre la pareja y uno quiere tirar por un lado y el otro quiere tirar para el otro. Es una pareja que no se aviene, ¿me entiendes? Puede ser tú o tu pareja, pero que estáis en un conflicto, diría, diariamente, ¿vale? Porque no os lleváis bien y la parte de eso es que cada uno tiene sus sueños. Quizás a lo mejor tú tienes tus pensamientos de vivir y esta persona no comulga con lo que tú dices. También tiende, esta persona tiende a discutir mucho contigo porque quizás a lo mejor tú siempre le vas a tocar donde más suena. O sea, lo conoces a esta persona y siempre le vas a dar donde no quiere que tú toques, ¿no? Su zona de confort, sus gastos, en fin, algo que en la economía a ti no te cuadra y no quiere seguir pagando los caprichos o los viajes o las cosas de la otra persona, también nos diría. Algo tiene que ver con eso. Vamos a ver. El 9 de espadas y el papa. Bueno, hay mucha gente que también me dice que de Tauro que puede ser que llevéis mucho tiempo solos o solas, no tenéis pareja, vivís solos o has tenido pareja pero ahora mismo no, y lleváis mucho tiempo solos y cada vez estáis haciendo más a vivir solos. Es una monotonía que estáis cogiendo de vida, ¿no? Pero bueno, en cierta manera en parte lo quieres así porque piensas que todas las personas, por eso es un pensar que tienen, todas las personas que se han juntado contigo o se han acercado en plan de amor al final te han hecho daño, se han aprovechado de ti. Esa es una energía también que veo aquí con la carta del papa. El 4 de espada nos habla de estar en tu centro. O sea, vivir tranquilo, vivir tranquila. Eres una persona de estar en casa o de tener primores con amistades en casa. Te gusta que tu casa siempre está bien, sobre todo, ¿no? Y es una energía de brindar apoyo a los demás pero desde tu casa, desde tu trono. O sea, tampoco te veo que vayas y vengas muchos en los sitios, ¿no? O sea, procura que tu casa sea tu centro y donde esté tu buen hacer también. Posiblemente sea dar una energía de, como diría yo, ¿no? De hacer como un poco ermitaño, de conseguir casi reducir gastos o algo así, ¿no? O sea, como mirando un poco para cada futuro, ¿vale? También nos habla, Tauro, que puede ser que alguien tenga la energía o te está pidiendo un favor. Quizás a lo mejor te está pidiendo, pues eso, ¿no? Si ahora tú económicamente estás un poco mejor o lo que sea, posiblemente alguien te pedirá dinero, ¿vale? No nos dice que entorno sea, pero es una persona de tu confianza porque llega a ti. Te llega al corazón y te llega a tu persona, es una persona que tú no conozcas, ¿vale? El ocho de espadas nos está hablando de esto, de angustia y de penas. Tú tienes una pena o una angustia por alguien. Puede ser un familiar o puede ser tu pareja, pero es una pena que tú tienes interior porque piensas que, bueno, que quizás esta persona no es tan fuerte como tú o no estás sabio o sabia como tú o no tiene la misma riqueza como tú. O sea, y eso lo piensas continuamente y piensas que si no fuera por ti, esta persona no tiraría adelante y son muchos pensamientos de lástima, de pena, de... que te llena mucho de... como te retrae mucho ese pensamiento de esa persona. Caballero de Basto nos está hablando de energizar o de dar movimiento a algo, ¿vale? O sea, aquí nos habla también como posiblemente de algo... hay que empezar algo con mucha fuerza y pues simplemente tiende de tiende de ti, ¿no? Pero también no quieres tampoco fracasar. O sea, nos habla de que algo tiendes en la cabeza para hacer o para montar, pero tampoco quieres fracasar. Entonces, quieres ver todos los puntos y todos los ángulos de las cosas que vas a lanzarte, ¿no? Puede ser un viaje, puede ser una nueva relación, puede ser lo que sea, ¿no? Pero tienes que ver los cuatro puntos de... o las cuatro esquinas de la habitación, por decirlo así. El emperador estará aquí para que... como protector. Es una energía de fuego también, nos habla de una persona que te va a hacer ver las cosas como son, ¿vale? Quizás es una persona que está detrás tuya, que no tiene mucha visibilidad, pero puede ser un padre, un mentor, alguien que no está mucho en tu vida, pero cuando aparece es como cuando te ponen los pies en el suelo, también nos dice. Y es una persona buena, una persona que te quiere y sabe lo positivo que puede salir de todo esto, pero sabe también, te conoce mucho, sabe que quizás si no te apoyan en esa energía podrías cometer algún error, por eso está tan encima tuyo. Es una persona que te da calma, que te da paz y seguridad. Sobre todo puedes representarte tú en esta tirada a la reina de bastos. Nos habla mucho de eso, de ser una persona con carácter, pero al mismo tiempo es una persona bastante noble. Y de ahí viene pues que la gente a veces se te apegue para algo, ¿no? Para su interés. El Dote Copa nos habla de que tiene que ver con el corazón, con los sentimientos. Perdón, nos habla de que posiblemente en una relación que tú habías estado bien y ahora últimamente está un poco mal, esta persona se va de tu vida, pero luego vuelve. Y al volver es cuando tú no quieres estar con esta persona, también me diría, ¿vale? Te la has pensado mucho y le vuelves la espalda, o sea, no quieres verle la cara y te vuelves de espalda como diciendo, por donde has ido, por donde has ido, te vas otra vez. Mucha energía de madre, de esposa, de hijas, el remorrimiento de algo que tiene que ver con la madre y con los hijos de Tauro también, muy encima de todo, sobre todo muy leona, muy así, ¿no? No se habla de cabeza de familia, pueden ser tus padres o puedes ser tú mismo, pero que estás muy pendiente sobre todo de eso, de estar, de que a los tuyos, tu familia, no les perjudiquen o no les hagan daño. Esto es lo que me dirían tus cartas, Cauro, para esta semana, esto es lo que me han dicho así, en general, quiero decir, algunos os resonan, otros no, pero bueno, voy a leeros, voy a, voy a leeros los oráculos que siempre son tan, pues la verdad es que son, son muy, muy, muy a la lectura, muchas veces digo, parece que se dan la mano, pero vamos a ver los oráculos para Tauro, Tauro, oráculos para Tauro, ¿qué energías tienen estas cartas? Energías para Tauro, vale, la primera carta me dice Diana, dice intención concentrada, dice Tauro, mantén tus inquebrantables pensamientos, emociones y acciones centradas en un objetivo y darás en el blanco, ¿qué te quiere decir la carta? Bueno, pues se está hablando un poco de eso, de que vas a necesitar a alguien detrás tuyo para que te centre, porque ahora mismo puede ser que estás como, como escuchando muchas cancioncillas, de muchas, de muchas maneras y no es que te esté dejando llevar, pero lo ves todo muy happy, ¿vale? En algún asunto que tienes que pararte un poco a pensar y no lo estás haciendo, ¿vale? Por eso te dice céntrate, céntrate. La siguiente carta nos dice, la suma sacerdotisa, Tauro, posees conocimientos divinos que pueden ayudar a otros mediante tu enseñanza espiritual, tú puedes enseñar a mucha gente en muchos aspectos de tu vida, sobre todo en el trabajo, eres muy buen mentor para enseñar a otra persona otro trabajo, o el mismo trabajo que realizas tú, ¿vale? Te dice, madre tierra, se requiere tu ayuda para con el medio ambiente, para que estés más conectado con la tierra y con todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual también, claro. Dice Tauro, sé fuerte, eres más fuerte de lo que te piensas y tu fuerza garantiza un buen resultado. Cuando tú sacas toda tu fuerza es cuando realmente vas a ver resultados positivos de lo que vayas a hacer. Y por último, tu verdadero amor. Dice Tauro, las conmociones románticas de tu corazón han impulsado al universo a enviarte un gran amor y si no lo tienes, vendrá a ti en estos meses, seguro. Voy a ver otra carta que me piden, otra carta para Tauro, otra carta para Tauro, otro oráculo para Tauro. A ver, Tauro, ¿qué energía tienes ahora? Bueno, la sensibilidad. Te dice, te estás haciendo cada vez Tauro más sensible. Evita las relaciones y ambientes, situaciones y productos químicos desagradables y duros. Evita las relaciones sensibles, evita las conmociones que te vayan a sobrepasar, ¿vale? Evítalas porque tú estás en un centro ahora, en un margen de sentimientos muy noble, muy enseguida te deshaces por las circunstancias. Esa parte dura tuya, como Tauro, ahora mismo no la tienes. Por eso te dice que apliques un poco de dureza también porque va bien tanto lo bueno como lo malo, tanto lo mucho como lo poco, ¿vale? Eso sería un consejo que también te quiere decir la carta. Tauro, espero que estéis muy bien, te mando un besito muy grande, nos vemos en próximos vídeos. Gracias.